Hola, bienvenidos a Guasipunco. Mi nombre es Olivia Sejuro. Acá tenemos una colección de botijas. Son muy, muy antiguas, por eso las tenemos como una decoración. Después tenemos acá una habitación transformada con las cortinas, que ya no son de plástico, sino de vidrio. Hacemos una galería y exposición permanente de las flores peruanas. Más de 50 cuadros, que van a estar acá con sus nombres, sus textos. Ustedes ven el piso, esto es de mulch. Este mulch es del árbol del tamarindo. Y una decoración con las plumas del pavo real. Esta habitación es simple y también tiene cortina de latas, muy interesante, en vez del plástico. Siempre esas flores son sacadas de la cerámica nazca. Tenemos un gran jardín, un lugar para conversar, para sentar. Este mulch es maravilloso, tiene más de 300 años. Y acá se prepara la pacharranca. Dos cocinas en el suelo. Acá se emparrilla los turistas. Miguel Ángel, entramos a los comedores, por favor. La decoración es un cuadro con todos mis frutos de peruanos que he tomado y salió un atrás del Perú. Una pequeña variedad, no tengo un bar, pero sí ofrecemos vinos, piscos. Vamos a ver una colección de más de 300 cremeritas, cremeras, de todas partes del mundo. Mira, este arco de acá, se me ocurrió hacer un arco. Ahí tengo dos costillas de ballena, de animales. Acá tengo una colección de juguetes que eran de mis hijos. Triciclo, tiene 50 años. Lo que te estoy mostrando es el museo rural. Acá tenemos batanes. Un lugar para degustar pisco, cuando esté listo. Nazca 1932. Está escrito una maravilla que lo hizo el doctor Manacé Fernández Lancho. ¿Cómo se festejaba la Vendimia en Nazca en el año 32? Bueno, Luis Miguel, me voy a despedir. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a Turismo Emprendedor. Espero que no se desilusione con el video que hemos hecho. Yo, la verdad, nunca filmo, nunca me filman. Entonces, espero que todo esté bien y muchas gracias por el interés que tienen en que nosotros podamos presentar este proyecto. Ojalá triunfemos. Gracias.